Señor, tú eres de los míos y estamos fríos contigo. Meta mano antes que se enfríe que para luego es tarde. ¿Amén? Pero es que el pan es igualito a mí. Yo no entiendo esta vaina. Oye, que lo quebró. Yo me cambié con él en la ambulancia para no caer preso. Usted puede engañar a cualquiera en esta iglesia. Menos a mí o yo. Rafi, media vía de criticólogos. Nuevamente me encuentro con dos pilares de la comedia dominicana. Dos actorazos de la comedia dominicana, del cine dominicano. Gracias nuevamente. Me encuentro con Ramón. ¿Con Raymond? Me encuentro con Raymond. Ya, ya, porque es una familiaridad. Me encuentro con Raymond Pozo y me encuentro con Miguel Césped nuevamente. Gracias por la oportunidad de entrevistarlos, de verdad. A ti, hermano, como siempre, de verdad. Gracias por el apoyo. Te agradecemos inmensamente que cada vez que traemos un proyecto a Puerto Rico, tú eres el primero que nos da el apoyo. Siempre estás de metiche ahí. Eso es lo que me gusta, que están claros que yo siempre estoy de metiche. No, no me gusta. Te lo agradecemos de verdad. Mira, Colau, un dramón. Ahora entramos en otro dramón. Con un tono totalmente diferente porque es un tono más religioso, más cristiano. Tiene su comedia. Obviamente eso no se pierde. Pero no es esa comedia chavacana. Te voy a calar contigo porque tú haces dos roles. Cuando te hacen ese acercamiento, tú ves este proyecto, lees ese guión, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones? ¿Qué fue lo que te vino a la cabeza? Ay, ¿qué rayos? ¿Qué yo voy a hacer? No, primero agradecerle a Dios porque tú sabes que cuando uno es actor, pues uno recibe una gran oportunidad de tener un buen papel, pero cuando tiene dos papeles, entonces ya se convierte en una bendición. Y de yo poder interpretar estos dos papeles con dos vidas totalmente diferentes, es un sacrificio que se valora y que me da la oportunidad de crecimiento y de aprendizaje. Este guión, como bien dije, es un guión, es una comedia dramática, pero a la misma vez tiene este tono religioso. Cuando ustedes dos vieron el proyecto y ustedes que son, pues, son mayormente conocidos por la comedia, ¿qué ustedes pensaron, oye, qué vamos a hacer? ¿Cómo no podemos enfrentar a esto? Mira, cuéntame, ¿qué ustedes pensaron cuando le dijeron, mira, esto es lo que hay y esto es lo que vamos a hacer ahora? Ustedes que son conocidos por la comedia, ¿qué fue lo que pasó? Mira, nosotros tuvimos ahí la ventaja de que quien escribió el guión fue el mismo que escribiera a los tubérculos, tubérculo uno y tubérculo presidente, y es decir que estábamos familiarizados con el guionista, que él sabía más o menos para quién estaba escribiendo. Bueno, mi personaje un poquito, es un delincuente, es, sí, sí, es completamente diferente a lo que yo hago, por eso es que el personaje mío no es tan cómico, pero es un personaje donde yo me desdoblo, me dejo crecer la barba que nunca me la había dejado crecer. Sí, pero la ventaja es que nos conocían y yo sé que aunque haga menos y al compadre le pagaron más. ¡Qué fuerte! Sí, sí, pero nada, me la deben para la próxima, pero yo estoy muy satisfecho con lo que hemos hecho, sí. Miguel está solicitando equidad. Oye, paguen lo mismo. No, no, equidad, no, es un cuarto, cuarto. Un cuarto nomás. Con equidad no se ganó nada. Mira, chicos, mira, tengo que para cerrar, porque sé que están ocupados, están ocupados. ¿Qué ustedes quieren o qué ustedes esperan? Porque esta película tiene un tremendo mensaje, o sea, dentro de la agocidad, dentro de tus dos personajes, que son dos personas tan diferentes, dentro de tu personaje que es, como tú bien dijiste, un delincuente, o sea, no es un delincuente, pero es un persona... Un desgraciado. Un desgraciado. ¿Qué ustedes quieren que la gente se lleve cuando salgan de esa sala? Voy a hablar con Rima Primero y después voy contigo. Mira, lo único que queremos nosotros es que el mensaje llegue, que el propósito por el cual fue hecha pueda penetrar en los corazones de la gente, que la juventud pueda darse cuenta que cuando Dios pone los ojos en ti no hay forma de escaparte, que tú no importa la maldad que hayas hecho, que no importa el delincuente que tú seas, que no importa en qué barrio tú hayas nacido, te hayas criado, las manos de Dios siempre nos protegen, nos bendicen y nos dan la oportunidad de salvación. Lo único que queremos es eso, que pueda llegar ese mensaje a la sociedad. Miguel. Sí, y el cambio, el cambio en la sociedad y que podamos rescatar muchos valores perdidos, rescatar muchas personas que están perdidas, que tienen un vacío, y esperamos que a través de esta película se han tocado y que puedan llenar ese vacío. Y también esperamos que este fin de semana sea crucial y que lo llenen para que la película pueda continuar en cartel por un tiempo más prolongado. El cine dominicano se está quedando con el canto en Puerto Rico. Señores, no digan eso. No, no, yo soy criticólogo y aquí saben cómo yo hablo. Sí, señores. El cine dominicano se está quedando con el canto en Puerto Rico. ¿A qué se debe eso? No, es la ley de cine que tenemos y que aquí hay que abogar, porque aquí hay que abogar para que la ley, los que están encargados de la ley se desapendejen. Así es, así es. Nosotros queremos, pues, que también, al igual que como nosotros tenemos una ley que nos da tanta facilidad, nosotros queremos que también Puerto Rico la tenga. Es más, que no hagan nada, que nosotros no llevamos los talentos boricuas. Ese, ese. Así es, así que bendecimos a todo el talento boricuas y gracias por apoyarnos. Sí, que no hagan nada. Raymond, Miguel, muchas gracias nuevamente y mucho continúe cosechando éxito, de verdad que sí. Seguimos aquí en Crítico, no se vaya nadie. Gracias.